En noviembre del año pasado fue aprobada la ley de remuneraciones en la cual quedó establecido que ningún funcionario puede ganar más del sueldo que percibe el presidente de México, por lo que el Banco de México, el Banco de México, decidió promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, un amparo en contra de esta iniciativa y Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión al respecto en su conferencia de prensa. AMLO señaló que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, y agregó, existe la excepción cuando se trata de especialistas en ciertas materias o para quienes realizan un trabajo específico que implica un conocimiento especial y riesgos pero tampoco puede superar el sueldo más del 50% de lo que gano. AGREGÓ, ya no es asunto que dependa de nosotros, sino de la ley, que establece que ningún ciudadano debe ganar más que el presidente, si gano 108.000 pesos mensuales, un especialista, alguien que tenga este matiz, esta característica podría ganar 150 hasta 160.000, no más, entonces si se amparan que además es un derecho, si recurren al amparo son las autoridades competentes las que van a resolver. AMLO aseguró que será respetuoso sobre la resolución y dijo, a nosotros seremos respetuosos del poder judicial que es a quien compete resolver, en definitiva, no vamos a imponer nada, es aplicar la legalidad existente. Finalmente, AMLO descartó que el poder judicial viole la constitución, burlando el dictamen y comentó, yo quiero destacar que el poder legislativo ha actuado con austeridad, respecto a la ley de remuneraciones. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.